Música Hola amigos esto es Govia Master su canal de Pokémon Masters y estamos de nuevo acá en el canal Para configurar un tablero compi y esta vez estaremos configurando el tablero compi de Asa y de Lepar Recuerden que este era uno de los tableros compis que me faltaban por digamos añadir al canal Y bueno faltan un poquito menos ya creo que faltan como 2, 3 o quizás 4 por ahí Así que bueno ya los vamos a estar abarcando Por ahora bueno vamos a estar con este tablero y estos días voy a estar sacando toda la información de los huevos y todas esas cositas Que de una vez les digo que todo ya está en el Discord traducido por mi mismo que cuesta bastante Pero vayan allá para que puedan enterarse Igualmente se los voy a llevar en formato video cuando ya se acerque un poquito más el evento Que faltan unos 4 o 3 días por ahí Ok vamos a ver Tenemos acá un tablero de una repetición Recuerden que les voy a dar uno de una repetición Uno de dos repeticiones y varios de tres repeticiones como siempre hago Y lo van a tener en la línea de tiempo de su video de YouTube Seccionado por capítulos Ok veamos este primer tablero que es de una repetición Donde vamos a hablar primero de las casillas azules Que son las que agregan estadísticas a nuestro compi Le están agregando a Liepard 20 de salud, 10 de ataque, 5 de defensa, 20 de ataque especial 5 de defensa especial y 10 de velocidad Por el lado de las casillas verdes que son las que agregan potencia a nuestro movimiento o poder Son 12 de poder para pulso umbrío y 5 de poder para atajo umbrío Recuerden que es un compi que tiene movimientos de los dos tipos especial y físico Lo importante de este tablero o lo que me parece a mi que está genial de su primer tablero Es que tiene para llenar barras con sus dos movimientos Fíjense acá las pasivas rojas o las casillas rojas Le agregan llena barras tanto a atajo umbrío como a pulso umbrío Por el lado de las casillas amarillas tenemos una que es súper súper buena Que es fallo curativo más 2 que es esta que está por acá Que si nos fallan tenemos a veces probabilidades de que nuestro compi recupere puntos de salud Cosa que va genial porque recuerden que Asa sube su evasión Por otro lado este tablero yo lo formé así En base a que la gente no tiene habilidades fortuitas al principio Yo le pusiera inmunidad defensa porque recuerden que el mismo baja bastante su defensa Si no le tienen la habilidad pasiva pues pueden colocarle esta que está acá La casilla amarilla que se llama bueno se llama características abajo ataque arriba Bueno eso es más o menos como está escrito ahí Pero realmente lo que hace es que cuando baja alguna de las características del yepar Con mucha frecuencia aumenta su ataque Esto quiere decir que nosotros mismos bajamos nuestra defensa y subimos nuestro ataque ¿Qué es lo malo de esto? Que obviamente quedamos mucho más desprotegidos aunque no subamos la evasión Si le tienes la habilidad inmunidad defensa pues fíjense lo que podemos hacer Llegamos el resto del tablero quitando esa pasiva y quedamos genial y le subimos un poquito de estadística a nuestro compi Esas son las dos variaciones que pueden tener para un tablero de una repetición Por el lado del tablero de dos repeticiones pues nos vamos a ir más por el lado del robo Recuerden que tiene este grandioso movimiento que permite que podamos quitarle los aumentos de estadística a nuestros rivales Y no lo damos a nuestro compi que va bastante bien Aparte recuerden que su movimiento compi pega más fuerte si robamos digamos las estadísticas del rival Y no tiene ningún aumento hay que tomar en cuenta que si él tiene inmunidad a lo que sea va a quedar con ese aumento Y no va a pegar más fuerte nuestro movimiento compi Una aclaración por ahí Ok en esta estadística plana le estamos agregando 20 de salud 5 de ataque, 5 de defensa, 10 de ataque especial, 5 de defensa especial y 10 de velocidad Fíjense la cantidad de cosas que tiene nuestro robo por acá Tenemos aún las dos llenabarras para el movimiento tajo umbrío y para pulso umbrío que son estas que están acá Le estamos dando 4 de poder a pulso umbrío y le estamos dando la casilla amarilla para el fallo curativo O sea que seguimos intentando que nuestro compi dure más en la batalla Pero, pero, fíjense la cantidad de pasivas rojas que son estas 4 que están acá Que tienen efectos sobre nuestro robo Uno de ellos es movimiento robo recupera puntos de movimiento Que son dos de ellos, son esta que está acá y esta que está acá Para que tengamos bastantes probabilidades de robar Porque podemos robar obviamente no solamente al compi del centro Sino robar a los laterales Hacemos que hagan menos daño y nuestro Leipart se va poniendo bastante potente Otra cosa, tenemos por acá el robo movimiento curativo Que es esta de acá abajo Tenemos, déjenme ver Muy probable que nuestro robo nos haga curarnos Y acá arriba es robo movimiento furor Que es muy probable que se reduzca en uno el contador de movimiento compi Está bastante genial Esto para hacer sabotaje, sabotaje, sabotaje Tenemos que intentar robar al enemigo Y aparte podemos evadir Y aparte, bueno, nos podemos curar con Digamos, esa evasión Y nos podemos curar con Lo que viene siendo el robo Me parece que está bastante genial Ok, vamos a pasar ahora a los tableros de 3 repeticiones Donde hay, digamos, varias Voy a decir, ¿cómo se llama? Variantes, valga la redundancia Y los invito a suscribirse al canal Antes de pasar a este tablero Vamos a él Ok, este se va también mucho por el robo Que es por donde me gusta muchísimo utilizarlo Yo lo tengo así Y fíjense lo que le estamos agregando 20 de salud 5 de ataque 5 de defensa 10 de ataque especial 5 de defensa especial Y sin Y perdón 10 de velocidad Le estamos dando básicamente lo mismo Le estamos dando Recupera puntos de movimiento A nuestro robo Que son las dos que están acá El fallo curativo Pero le estamos dando dos pasivas Para curar si utilizamos robo Eso agrega O digamos que hace más probable Que nos podamos curar Cada vez que utilizamos robo Y aparte seguimos teniendo El fallo curativo Movimiento furor Para, digamos, bajar el movimiento Compi Porque claro Si podemos utilizar más veces El robo Por eso tenemos dos Recupera puntos de movimiento Pues obviamente También tenemos más probabilidades De bajar ese movimiento Compi Además tenemos esta habilidad Que me parece súper súper buena Que es aumenta ataques más dos Esta que está aquí arriba La amarilla Que fíjense lo que hace A veces aumenta el ataque El ataque especial O ambos Del usuario Si uno de sus movimientos Acierta Al objetivo Cualquier movimiento del que acierte Puede darnos la probabilidad De subirnos tanto el ataque Como el ataque especial O quizás a los dos Así que me parece que está Súper súper genial ¿Qué variante puede tener este tablero? Esta que está acá Pueden quitar una cura Y dependiendo de cómo quieran llevarlo Si lo quieren llevar por tajo umbrío Le pueden dar esta pasiva O le pueden dar esta pasiva Para pulso umbrío Lo único que tendrían Es que completarle Que se yo Con cualquier cosita que le quieran dar El ataque especial Le pueden dar velocidad Dependiendo de lo que vayan a hacer Si no Va muy muy bien así Para que se cure con el robo Ok Primer tablero Me parece que está muy genial Este es el que utilizo yo Otro que tenemos por acá Que también me parece interesante Pero es más ofensivo Si no tuvieras de repente a Houndoom Y tuvieras este compi Con tres repeticiones Pudieras llevarlo Y tiene dos variaciones Obviamente para ataque especial Y para ataque físico Ok Tenemos como estadísticas planas 20 de salud 15 de ataque 15 de defensa 15 de ataque especial 5 de defensa especial Y 10 de velocidad Todo eso Por las casillas azules Tenemos los dos llenabarras Por acá Tanto de lo que viene siendo El tajo umbrío Como el pulso umbrío Si los tenemos que utilizar Los dos tenemos para llenar barras Tenemos también El movimiento Fallo curativo Que es este que está acá Y tenemos El aumenta Ataques más dos Que es este que está aquí arriba Seguimos haciendo Básicamente Vamos moviéndonos Atacando Para que nuestro compi Se suba Las estadísticas Por eso es importante En estos tableros De tercer nivel Que no le estoy colocando Esta Ni esta Ni esta pasiva Ni esta pasiva Es porque la idea Es que no nos bajemos Las estadísticas Con inmunidad A defensa Que le va Super genial Cuál es la diferencia Y que es lo que les estoy comentando Si nos vamos por pulso umbrío Se viera así el tablero Si nos vamos por tajo umbrío Se vería así el tablero La diferencia es Por donde vayan a llevarlos ustedes Todavía bueno Pudieran quitarle El llenar barras A pulso umbrío Y hacer otra cosa Pero me parece que así Está bastante bien Porque si les tocara utilizar Algunos de los otros movimientos Pues o se lo llevan especial O se lo llevan físico Ustedes pueden decidir Ok El último tablero Que vamos a ver Es uno que está orientado A lanzar el movimiento compi Y llevar el robo Como lo vamos a hacer Fíjense Estadísticas planas 20 de salud 5 de ataque 5 de defensa 10 de ataque especial 5 de defensa especial Y 5 de velocidad Que le estamos dando Muchas pasivas rojas Que fíjense Cuáles son Le estamos dando Llena barras Con los dos movimientos Tanto con tajo umbrío Como con pulso umbrío Por si necesitamos atacar No afectar nuestra barra de energía Tenemos por acá Un llena barras Por este lado Y un llena barras Por este lado La diferencia De Bueno Este es un llena barras Y este es un recupera puntos de movimiento Eso si es la diferencia Un llena barras Y un recupera puntos de movimiento Para robo Ya que lo vamos a utilizar Pues la idea es que también Podamos llenar barras con él Nos podemos curar Y aparte de esto Pudiéramos también Potenciar nuestro movimiento Compi Porque fíjense Que le estamos dando Más 50 de poder A su movimiento Compi Que se llama Tajo umbrío Del azar Fíjense que tenemos Esta aquí Y esta acá Básicamente Lo importante De nosotros Es ir Robar Dejarlo sin Estadísticas aumentadas Y pegar nuestro movimiento Compi Super Super potenciado Tenemos El fallo curativo Básicamente Para curarnos Cuando no fallen Y seguir Siendo sabotaje Y fastidioso Por ahí Que pudieran hacer También lo mismo Si no van a utilizar Pulso umbrío Para nada Nada más quieren De repente Tajo umbrío Pues pudieran Intentar darle otro Recupera puntos de movimiento A robo Que le iría Bastante genial Si quieren menos consumo De barra Pudiera ser así Porque pulso umbrío Obviamente Quita 3 Pero si quieren Utilizar los dos movimientos Pues aquí está Yo les diría Que de repente así Consumen menos energía Porque nada más Utilizan el tajo umbrío Y utilizan el robo Obviamente Ok Bueno Espero que les haya gustado Los tableros Y díganme en los comentarios Cuál les gusta más O cómo llevan ustedes A su liepar Cómo les gustaría A ustedes Digamos Cuál es la estrategia Que utilizan para Su liepar Ok Voy a saludar a las personas Que comentaron el video pasado Que son muchísimas Que si no lo han visto Pues vayan allá Donde hablamos un poco Sobre las ganancias Y cómo va creciendo Pokémon Masters Marco Antonio Ortega Juan Yanko Boscan Free Access Walter Sarcos Guerrero Ángel Ramos Roque Rocha Emanuel Bedoya Emilio Oco Arturo Villalobos Yared Portal También está por acá DBX CRBX Héctor Salazar Barryford Yuri Joan No sé Hay muchísima Muchísima gente Gracias por comentar Porque realmente Me gusta mucho Que dejen sus comentarios Y en lo que puedo Y en lo que puedo Trato de Responderlos todos Para que Digamos Tengamos ahí Una conversación Ok Este Sin más que decir Bueno Hay más personas Carlos Díaz También está por ahí Joan Andrés La bodega Y bueno Hay muchos comentarios Ok Me despido usted Esto es Godie Master Su canal de Pokémon Masters No se olviden de seguirme En mis redes sociales Twitter, Facebook e Instagram Godie Master Todas ellas Y únase a la comunidad De Discord Que ahí están muchísimas Muchísimas cosas De los eventos Que se vienen traducidos Al español Que se hace bastante Bastante con cariño Este trabajo de la traducción Para que la tengan ahí Y eventualmente Vamos a sacar Todas las infográficas De estos eventos Me despido usted Esto es Godie Masters Y chau chau ¡Gracias!